Bienvenidos a un nuevo video análisis, les habla Walrick Villalba de Speciality Sporthouse En este video análisis vamos a analizar la primera gran vuelta de temporada con un gran recorrido y con un buen cartel Realmente esperamos una carrera repleta de emociones por la calidad que hay en el encuentro y pues esperamos que las cosas para el televidente se den de forma excelente Entonces pues vamos a analizar primero el recorrido, las etapas claves las etapas que marcarán diferencias en la clasificación general y después analizaremos nuestros tres candidatos a llevarse esta clasificación Entonces pues vamos a comenzar La primera etapa importante de la carrera es la etapa número 6 Esta es la primera etapa de alta montaña, son 3.627 metros de desnivel acumulado que pues destrozarán el ímpetu del pelotón y que marcarán las primeras grandes diferencias entre los capos después de la crona inicial Hay una subida de segunda y otra de tercera en medio del recorrido pero todo se decidirá en el final de segunda de San Giacomo que tiene 15 kilómetros al 6% No es excesivamente duro en cuanto a inclinación pero es suficiente para que los gallos salgan a jugar La siguiente etapa importante viene después del primer día de descanso Es la etapa número 11 No, no es Stray Bianche Es el Giro Italia que ha decidido introducir una etapa con cotas y con más de 30 kilómetros de este rato Pueden haber buenas diferencias ya que hay una parte del pelotón que acude a grandes vueltas y que no se le dan bien este tipo de etapas que no se le da bien el polvo Entonces puede haber ciclistas que realmente no puedan seguir el paso que se queden atrás y que pierdan minutadas Entonces nos parece una etapa muy a tener en cuenta Después La siguiente etapa importante sería la etapa número 14 Y es que vuelve el mítico Monte Soncolán Y realmente no hay mucho que decir Se suben primero una subida de cuarta y una de segunda que realmente no importan mucho porque es que cuando lleguen a este monstruo se verán detenidos literalmente No hay donde esconderse en esta subida Es una bestialidad y los ciclistas se les va a hacer muy duro Se les va a hacer muy duro 14 kilómetros al 8,5% para los mejores esta etapa Infierno de puerto el que les espera al pelotón Vamos a la siguiente etapa clave que para nosotros es la etapa número 16 Otra etapa brutal esta con 5.294 metros de desnivel positivo Sí, no nos han escuchado mal Más de 5.000 metros de desnivel positivo Se llega tres veces por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar Y hay tres puertos de primera y uno fuera de categoría Primero está la croceta donde se formará la fuga que es el primer puerto Después viene el paso Fedaya con 13,7 kilómetros al 7,6% Durísimo Viene posteriormente el paso Pordoi con 12 kilómetros al 6,6% Y se termina con el paso Yiau con 9,8 kilómetros al 9,3% Que pues este último da paso a su respectivo descenso y pues es una bajada por cierto complicada y dura Va a haber grandes diferencias en esta etapa y probablemente vamos a una etapa en la que lleguen de a uno los ciclistas Bestial día Y después viene el día de descanso y el pelotón seguirá con la etapa número 17 Otro día Bestial Para nosotros este es el más duro de toda la competencia Las dos subidas finales son bestiales y pues esto después de un día de descanso va a ser duro para el pelotón Primero está el paso San Valentino que tiene 15 kilómetros al 7,6% Una subida para que se reviente la carrera y pues el final es en el alto es en el Sega-Diala con 11,3 kilómetros al 9,7% Es una subida muy empinada a la que los corredores llegarán ya vacíos y pues ahí se va a romper todo Y la última etapa bueno no la última etapa no la última etapa clave sino la última etapa de montaña dura, dura es la etapa número 20 Nos trasladamos a la penúltima etapa de la carrera en los Alpes La jornada tiene 3 subidas de primera en fila que después de todo el castigo de los días anteriores pueden reventar a alguno de la general primero está el Paso San Bernardino con 23 kilómetros pero solo al 6,3% de inclinación después está el Espluga con 8,9 kilómetros al 7,3% y el final no es tan duro como el de las otras etapas no obstante con tanto desnivel aradaño se termina en el Alpe Mota que tiene 7,3 kilómetros al 7,7% y la carrera termina con la etapa número 21 nuestra última etapa clave que es una dramática contrarreloj llana de 30,4 kilómetros es un recorrido que se le hará largo a más de uno lo que pasa acá puede finir la pelea por la general y pues en el Giro de Italia hemos vivido momentos épicos con estas tradicionales cronos en la última etapa y creemos que este año puede haber bastantes de estos momentos en la crono final se presta para muchas cosas una crona de 30 kilómetros para que se hagan bastantes diferencias hay algunos especialistas y pues vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa ahora vamos a los candidatos de los tres el que para nosotros menos posibilidades tiene que llevarse la competencia Renko Ebenepoel el mini caníbal es un talento generacional es un ciclista capaz de ganar en todos los terrenos lo cierto es que el año pasado hasta Lombardía donde se cayó era el dominador total del circuito ganador de la vuelta a San Juan ganador de la vuelta a Algarve ganador de la vuelta a Uruguay y ganador de la vuelta a Polonia ni un segundo puesto en clasificaciones generales sus participaciones en carreras se contaron por victorias el año pasado y lo hizo de forma aplastante después vino la fractura de pelvis una lesión muy complicada que lo ha mantenido fuera hasta ahora y es la principal razón por la que está en este puesto en la crono demostró ser uno de los mejores de planeta tiene una medalla de plata de los campeonatos del mundo 2019 y ganó las dos contra relojes individuales que corrió el año pasado y subiendo el año pasado se le vio brutal también en la vuelta a Polonia por ejemplo le sacó a escaladores puros como Simon Yates 2 minutos 22 segundos a Richard Carapaz le sacó 3 minutos 21 segundos y a Jakob Fulcland le sacó 1 minuto con 48 segundos él no entiende de procesos las incógnitas pasan por su lesión y que esta es su primera carrera del año pero si alguien puede levantarse con una victoria en una gran vuelta bajo estas circunstancias es él la crono final le favorece y pues tiene un gran equipo además Joe Almeida será co-líder y tanto Knott como Maznap están para echarle una mano en la montaña Renko ha dicho que no será el líder pero nosotros realmente no le creemos hasta que no esté más de 3 minutos en la etapa final del líder no le creemos a Renko y que nos disculpe pero es que es un fenómeno y merece ser tratado como tal ahora vamos al que para nosotros es el segundo ciclista con más probabilidades de llegarse a esa competencia y es Egan Bernal después de un mes y medio de inactividad Egan Bernal vuelve al ruedo el ganador del Tour de Francia 2019 parece una buena apuesta para este giro Italia habrá que ver cómo responde su espalda a nadie le cabe duda de que Sanna es de los mejores del planeta y a principio de año lució muy bien quedando tercero en el Tour de la Provence siendo segundo en el trofeo Laigieglia siendo podio en la Strait Bianche y siendo cuarto en la Tierra en Adriático el equipo ha apostado completamente por él y pues si no creyeran en que su espalda aguantará no lo hubieran traído claramente cuenta con una escuadra top Castroviejo Jonathan Narvaez Moscón Daniel Martínez y Zivakov harán un tren de montaña monstruoso en el llano lo hubieran Filippo Gana y Salvatore Pugio que son los locales y pues es el mejor equipo de la carrera si la mejor versión de Egan llega será difícil vencerlo con este equipo y nuestro gran favorito a llevarse la competencia es Simon Yates el Giro de Italia y Simon Yates Simon Yates y el Giro de Italia el Giro de Italia y Simon Yates este es el cuarto asalto consecutivo del ciclista británico a esta carrera y para nosotros esta vez parte como el hombre a vencer en 2018 se reventó en la etapa de la finestra después de haber hecho una carrera maravillosa se redimió con la vuelta a España del mismo año pero a partir de ahí no ha sido el mismo en esta ocasión acude en una gran forma viene a vencer prácticamente sin despeinarse en el truco de los Alpes y en práctica en la tirana Adriático fue el único capaz de seguir a Tadejo de Achar esta es una gran oportunidad para él la carrera presenta poca crono y pocos candidatos sin duda respecto a su nivel el resto tienen alguna que otra pega en su candidatura al título y pues él no Yates sería para nosotros el más sólido y pues saldrá a la ofensiva como siempre y ahí veremos quién lo sigue para nosotros Simon Yates será el campeón del Giro Italia 2021 y pues nada gente les damos muchas gracias por haber visto este video análisis esperamos que les haya gustado en la descripción les dejaremos más video análisis del ciclismo y también les dejaremos nuestro Instagram donde pueden ver nuestras predicciones de cada etapa de este Giro Italia entonces pues nos vemos muy pronto gente y les damos las gracias chao 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 chao